Iniciando con pie derecho, Hash Rate de Bitcoin abre enero con un nuevo máximo histórico. La tasa de Hash Rate de la minería de Bitcoin rompió un nuevo máximo histórico, superando por primera vez los exahash por segundo, alcanzando hace unas semanas atrás. Así lo reveló la firma de análisis de blockchain, Glassnode, que denotó que el Hash Rate de la primera criptomoneda del mercado está al cierre del 1 de enero del 2022 en 29,9 exahash. Esto se da tres semanas después de que el poder del procesamiento marcará lo que hasta ese momento fue el máximo histórico de 198, rompiendo los niveles vistos en los primeros días de mayo antes de que China prohibiera las actividades. Es de recordar que una tasa de hash más alta es traducible como una mayor cantidad de mineros conectados y por lo tanto más competencia. Las razones del reapunte del Hash Rate pueden estar dadas por la migración de mineros desde China hacia otras latitudes, así como la entrada en acción de nuevos equipos de minería como Adminer S19 Pro de la empresa Bitmine. Hoy, la experiencia de Tailandia, país donde varios inversionistas aprovecharon el bloqueo de China para poner en funcionamiento las máquinas que los mineros chinos tuvieron que revender para poder recuperar su dinero, esto colocó a Tailandia como otro epicentro de la minería de Bitcoin, sumándose a Estados Unidos, Kazajistán, Rusia, Canadá y algunos países de Latinoamérica. ¡Gracias! ¡Gracias!